Filtran los últimos momentos de Julián Figueroa y Maribel Guardia se desmaya. Así fueron los últimos minutos de Julián Figueroa, lloraba mucho y pedía auxilio. Julián Figueroa ya se encuentra en un mejor momento, en el camino de la luz, como lo comentó su mamá. Ahora están dando cuenta a las noticias y las autoridades lo que pasó esa noche cuando Julián Figueroa ya no respiraba. Maribel Guardia se encontraba haciendo su obra de teatro La Gonilla, mi barrio, cuando Julián Figueroa ya se estaba desvaneciendo. Después, su esposa Imela lo encontró ya sin vida y revelan que las causas pudo haber sido un infarto fulminante, lo que muchos medios no han creído aún, pues en verdad aseguran que son otras causas por las que Julián se habría ido. Maribel, ahora estando en un proceso difícil, otra vez regresó a trabajar en su obra de teatro La Gonilla, mi barrio, y ahí estará sanando para olvidar este dolor. Y ella comentó, Sí, vuelvo a regresar a la obra. Estoy muy contenta. También vi a Julián y me siento bien. Una extraña luz fue la que me abrazó y yo vi que era Julián porque tenía muchas luces. Maribel aceptó que Julián ya se encuentra en otra vida y que está muy feliz, contento. Maribel también confesó a los medios que ya no se va a poner triste, pues su nietecito José Julián la necesita para que salga adelante. Maribel, otra vez empezó a trabajar en la obra de teatro La Gonilla, mi barrio, y también muchas personas fueron a verla al teatro, por lo que los boletos se agotaron inmediatamente. Además, cabe recalcar que ya son varios boletos de la gira que va a tener Maribel en toda la República Mexicana, incluyendo al norte del país donde se presentará, para poder olvidar lo que le pasó a su único hijo, el primogénito Julián. También su hermano José Manuel Figueroa aseguró que se encuentra triste y no puede creer todavía que Julián ya no esté con nosotros. Más, varia gente había criticado a José Manuel afirmando que él jamás se preocupó por su hermano y que siempre lo llamó hermanastro. Todos los días el mejor contenido aquí en tu canal de Todo con Lili.